El Castillo de San Severino, hoy Museo de la Ruta de la Esclavitud, fue el punto de bienvenida de los matanceros ausentes que cada año regresan para conocer la realidad de su lugar natal y mantener fuertes sus raíces. Allí, la directora del centro, Isabela Hernández, les hizo una explicación detallada de la institución y les acompañó en un recorrido por sus diferentes salas. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Matanza, Suseli Morfa González, el gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, directivos de cultura y de otras entidades también asistieron al encuentro. La presidenta de la Asamblea Municipal, Dailin Alonso, hizo una panorámica de la situación actual de la ciudad y lo que significa el aniversario 330 para los matanceros residentes. El encuentro incluyó al depósito de una ofrenda floral en el monumento a José Martí en el Parque de la Libertad, así como recorridos por el Hotel Lubre, la Biblioteca Gener y del Monte, el Museo Palacio de Junco y otras instituciones. Posteriormente, se reveló una tarja peatonal realizada por integrantes del grupo Fénix, que señaliza el inicio de la calle del medio, esa que inmortalizó Carilda Oliver Labra al decir de sus versos en el canto a Matanzas. Si me sobra el corazón, si mis labios besos son y no le encuentro remedio, voy a la calle del medio y me compro una ilusión. El encuentro finalizó con una actividad cultural a cargo de artistas del patio, que mucho agradó a los visitantes. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.